Bueno, se acabó el trayecto de la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol. Sí. Yo pienso que no eran las expectativas que tenía el país, un poco estamos decepcionados, pero nada, nada que criticarle a esos muchachos, no seré yo que comenzaría a acabar con ellos, lo harán pipiando en otros sitios. Perdimos el primero y el último. Perdimos el primer juego y el último. Era un grupo de cinco, pero realmente eran tres. Él sabía que quien se iba a definir entre República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela. Los venezolanos y los puertorriqueños jugaron mejor que nosotros, no solamente los dos juegos que tuvimos en el frente de ellos, sino también en sentido general. El equipo dominicano un poco tiene los bates fríos a pesar de los nombres. Tal vez la misma ansiedad, el deseo. Estaban ansiosos. Sí, tal vez el mismo, es una presión, la presión de jugar por tu país, sobre todo por Dominicana, esos muchachos es muy grande, quieren hacer todo, quieren hacerlo bien, quieren brillar, quieren llevar a su país a la corona. Entonces, muchas veces eso les fue del ansia, son muchos elementos, pero ellos fueron a entregarse de corazón, son jóvenes profesionales, todos de primerísimo nivel, no estaban obligados a ir, fueron de buena voluntad, cumplieron un compromiso con su país, dieron lo mejor de sí todos, con disciplina, con entrega, con profesionalidad. Y simplemente, bueno, a veces se gana, a veces no. Y este no fue el turno de nosotros. De todas formas, yo pienso que los dominicanos no tenemos nada que reprocharle a ellos, simplemente esperar la otra oportunidad, que siempre habrá otro clásico, República Dominicana, cada clásico podrá presentar un trabuco, porque los dominicanos siempre estamos produciendo una buena cantera de jugadores de béisbol. Y que, bueno, para adelante, y que de ahora en adelante gane el mejor, ¿verdad? Los dominicanos que compraron boletos para la serie entera. Yo no creo que se queden, ¿no? Yo seguro que debe estar en camino ya. El Luisín debe estar. Sí, yo creo que el Luisín va en vivo mañana aquí. Debió de haber llegado a la noche. No. Él no va a intervenir hoy. Él mañana, espérenlo mañana bailando aquí, porque él pensaba hacerle un hotel allá, pero no, él lo va a hacer aquí en vivo, yo no creo que él se quede. Pero bueno. Bueno, pero resaltar, Oscar, Don Freddy, el comportamiento de muchos dominicanos, porque tenemos una relación, son muchos los dominicanos que viven en Puerto Rico, la relación con el tema artístico, por ejemplo, muchos artistas anoche en ese juego que andaban con la camiseta doble, o sea, con la camiseta de, con un lado que decía Puerto Rico y otro lado que decía República Dominicana, entonces resaltar ese comportamiento de hermandad, de amistad entre ambas islas, entre esos puertorriqueños que decían, bueno, si gana Puerto Rico está bien y si gana Dominicana también está bien, somos hermanos. Entonces resaltar el compañerismo y las buenas relaciones entre ambos, entre ambos países siempre es bueno resaltar, porque bueno, siempre se dan confrontaciones, ¿no?, con este tipo de, en este tipo de escenarios donde cada país quiere que gane el suyo, por supuesto que nosotros queríamos que ganara la República Dominicana, pero bueno, ya habrá tiempo para el próximo, para corregir las fallas de, de esta ocasión. Y buscar otro manager. De personas, de quizá jugadores. Buscar otro manager, eso es lo más importante. Mira, hay un caso, hay un caso raro. Mira, Oscar, estamos... Pero en este punto, estos son, República Dominicana y Puerto Rico son dos pueblos hermanos, y eso es algo, yo, por ejemplo, llevo a Puerto Rico a partir de ahora, yo creo... Mira, hay un, el caso de Fernando Cruz, el pitcher, uno de los pitchers que se anunció, que en su brazo izquierdo, sí, porque se anunciaron como tres pitchers, sí, pero que se anunciaron como tres pitchers diferentes, el manager estratégicamente anunciaba uno, después lo quitaba, lo decía otro, él es de madre dominicana, y él en su brazo izquierdo, tiene tatuada la bandera dominicana primero y la bonita chiquitica ahí. Eso que dice Iván, es así. Es mucha pena, el relevista de Puerto Rico, una estrella del relevista, muchos hechos, días, días de los meses, lesionó celebrando. Sí, se tosió un pie. Parece que no fue un tosador de pie, no, porque él estaba en mucho dolor. O a la hizo un esquince, un disparate así, parecería que fuera más, por lo que se vio. Porque sacaron un silla de ruedas, inmovilizaron las piernas, eso parecería que fue más de ahí. Pero esas cosas raras, yo no había visto eso nunca, porque yo recuerdo por lo menos una celebración, una lesión tan grave así. Pero bueno, miren... Y... Gracias.